No, pues el equipo está bien, estamos bien concentrados para el partido de mañana, sabemos lo que queremos, el objetivo que queremos lograr y tener el pase ya ahí para Jordania y vamos a salir con todo empezando el partido. No, pues nosotros lo que hicimos fue puro caminar y hacer ping pong fútbol y esperar que la charla que iba a dar de la que iba a entrar mañana para el partido. Bueno, yo los invito para que nos vayan a ver mañana y apoyar el fútbol femenino, que nos han apoyado y que sigan solo fútbol en Venezuela y que nos apoyen mañana y nos hagan barra.